¡Suscríbete al canal! 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 pena ok hermano cabeza de zapato en el top número 3 tenemos a la capa duradera y ojo esta si es muy fea la skin la skin magnus y aparte de eso vale 2000 pavos lo cual pues si duele un poquito pero mira bro te voy a ser sincero cuando yo me la compre yo creo que hasta este momento no me han dado ganas de quitarme esa capa y creo que tengo todas las que están en el top excepto la del skull trooper y la del caballero negro porque son en la tienda sin embargo esta capa creo que es lo mejor que puedes ponerte ahora y en serio si no tienes las ganas de comprarte el magnus porque te van a doler mucho los pavos haz el sacrificio y ya veras que al tener esa capa no vas a querer quitartela porque justamente tus amigos no van a comprarse esa skin tan fea y tu vas a ser el único que la va a tener porque es un gasto tremendo y vale mucho la pena comprártela bro yo te recomiendo de todas las que ves en este top que esta es la que te tienes que comprar si o si en el top numero 2 tenemos a la cinta de alerta y ojo esta es una mochila muy exclusiva al igual que las demas que estan en el top porque esta solamente viene con el nuevo pack de fortnite salvar al mundo ok esta se esta viendo un poco mas en la comunidad estadounidense aqui pues casi en la comunidad latino bueno no hispana no se ve tanto que se pongan outfits con esta mochila sin embargo en la comunidad estadounidense si y te recomiendo comprártela bastante pero sigo prefiriendo la del magnus esta mochila se consigue al comprar el nuevo pack de fortnite salvar al mundo que si no estoy mal cuesta 20 dolares este viene con una skin de oso metálico y este pedazo de mochila que es una pasada y muy poca gente la tiene asi que te recomiendo mucho usarla y en el top numero 1 bros tenemos pues la mochila sin mochila ultimamente se ha vuelto una tendencia no llevar mochila con las skins otakus y veo que es por tener un poco mas de comodidad visual un poco mas clean en pantalla y sinceramente recomiendo mucho por ahora ir sin mochila ya que la mayoria de la gente trae hard barra otaku ya no esta usando las mochilas pero si viene la del magnus y utiliza la vale esta es la tendencia numero 1 ahora si te das cuenta en los videos de gente pro player observa videos de la gente que tu veas la mayoria no va a traer mochila asi que por eso la dijo en el top numero 1 desde este momento bro no has puesto mi codigo de crear en la tienda te invito a hacerlo esta en descripcion y tambien recomiéndame que top te gustaria ver en el siguiente video mi nombre es Javi te mando un abrazo super fuerte y hasta la proxima hermano bye